Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Francisco, Mauricio, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Está qué tal? Bien, bien, gracias a Dios ya. Listo, tratando de mejorar los inconvenientes y corriendo sobre todo. Qué bueno. Vamos a ver cuántos más se conectan. Siete participando. Bueno, tenemos a Yarsi. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvimos el día de ayer? Usted, don Francisco, ¿verdad? Yo no estuve el día de ayer. Así es. No, 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 yo no estuve. Y algunos no estuvieron porque estaban en cierre. Excelente. Estaba un poco complicado. Por eso, quizás yo siempre les pido que pongan la cámara, que activen la cámara, porque así los conozco más fácil, ¿verdad? Y con los nombres. Hay algunos que nunca activan sus cámaras, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ya estamos en clase y que vamos a recuperarlo el día de ayer. Les mencionaba también de que es necesario de que ustedes ingresen a la plataforma. Ayer les hice el anuncio sobre la utilización de la plataforma y el seguimiento que les va dando sobre los contenidos que se van desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Ustedes ya entraron a la plataforma? Ya, yo sé. Sí, ya, ya pude entrar. Ok. Si ustedes pudieron notar el texto, las fórmulas, es bien sencillo, ¿verdad? Bien fácil de utilizar. Considero de que el grado de dificultad va a depender de la información que ustedes manejen y la necesidad de que ustedes también tengan, ¿de acuerdo? Y obviamente también la parte lógica aplicada con la sintaxis en los ejercicios que ustedes van a trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Podría recordarme a alguien más o menos de qué estuvimos trabajando, hablando el día de ayer? Ayer estuvimos utilizando la fórmula de sumar. Sumar sí, contar, contar sí, y comenzamos con la fórmula de buscar. De buscar, excelente. ¿Cuál es la diferencia entre buscar y buscar sí? Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre buscar y buscar sí? Entre sumar, perdón, y sumar sí. Entre sumar y sumar sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sumar solo elige las zetas a sumar y da un solo total. El sumar sí, creo que lleva algunas sintaxis ahí que lo caracteriza, si se quiere buscar algo en específico. Así es. ¿Alguien más? El número de variables que se puede utilizar con sumar sí, que es meterle condicionantes para poder ser un poquito más específico. Y con la parte de sumar solamente elegimos un rango y se suma en absoluto, creo yo. Sí, acuérdense que en sumar podemos utilizar prácticamente la típica autosuma, ¿verdad? De Microsoft Excel. En el caso de sumar sí, ya indica que vamos a sumar siempre y cuando tengamos una comprobación, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos sumar? Si se van a sumar, ¿en qué rango se van a sumar? ¿De qué rango se van a tomar los datos? ¿De acuerdo? Entonces es necesario considerar esas partes, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos justamente a la parte de la presentación y nos vamos acá, ¿verdad? Donde iniciamos el día de ayer. A veces es necesario, bueno, cuando uno ya más o menos maneja todo esto, ya solamente ve la sintaxis, ¿verdad? Y no hay necesidad de estar leyendo, pero en el caso de Excel, las funciones es necesario leerlos, ¿verdad? Porque presentan diferencias en cuanto a su uso. Vamos a ver aquí, 5. Vamos a irnos a la celda a buscar. Ok. Bueno, el día de ayer parece ser que les hablaba. Lo importante es que ustedes aprendan a buscar datos específicos, ya sea en matrices, ¿verdad? O de forma vectorial. Aquí tenemos esta pequeña tabla, les decía, y si ustedes se recuerdan, podemos buscar un dato partiendo de una celda activa yendo a seleccionar los datos del cual el rango vamos a buscar y el resultado que queremos que ésta nos presente. En esta parte tenemos las dos maneras de buscarlo, ¿verdad? De forma vectorial y de forma de matriz. Aquí en la forma de buscarlo, en la parte vectorial, la forma vectorial indica que lo buscamos como una fila o una columna para un valor, ¿verdad? En el caso de la forma matricial, pues la matriz nos indica directamente que lo vamos a tomar desde una tabla, de acuerdo, desde una hoja de Excel. En el anterior, en la forma vectorial, yo puedo seleccionar nomás las secciones de celdas a las cuales estoy buscando. Y aquí puedo elegir todas las columnas. La sintaxis, ¿verdad? Que tenemos acá. Vamos a ver la sintaxis. Lo tenemos acá. Buscamos qué valor queremos buscar. Cuál es el vector de comparación, ¿verdad? Que de igual manera es el rango al cual nosotros queremos ir a hacer la búsqueda de acuerdo a lo que estamos buscando y dónde va a, dónde está el resultado de lo que estamos buscando, ¿verdad? Valor buscado es obligatorio. Es el valor que busca la función buscar en el primer vector. Puede ser un número, puede ser un texto, puede ser un valor lógico o un nombre de referencia que se refiere a un valor. El vector de comparación también es obligatorio. Es un rango que solo contiene una fila o una columna. Una fila o una columna. Los valores del vector de comparación también pueden ser textos, números o valores lógicos. Aquí lo más importante es que debemos de colocar los valores del vector de comparación, ¿verdad? Ya sean menos 2, menos 1, 1, 2, 3 o pues caso contrario utilizamos falso. En el caso verdadero, de lo contrario, ¿verdad? Esto es lo que hace devolver un valor incorrecto si no es el valor que nosotros querramos. Bueno, ahora nos vamos al libro. Nos vamos a ir a Excel. No sé si alguien en esta sesión me preguntaba que si estos ejercicios, ¿dónde están, verdad? O dónde los podemos buscar. Si los tenemos en Excel o no los tenemos en Excel. ¿Verdad? Lo que pasa es que cada vez que vamos haciendo los ejercicios vamos agregando un libro, una hoja a nuestro libro, que es nuestro archivo, ¿verdad? Aquí lo agregamos. Parece ser que con ustedes trabajamos esta tabla, ¿se recuerdan? ¿Trabajamos esta tabla? Se sigue viendo el PowerPoint. Ah, ok. Ahorita, permítanme. Bien, vamos a elegirlo acá. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si con ustedes trabajamos esta tabla. Yo aquí tengo la mayoría de las funciones que vamos a trabajar. Quizás por el hecho que tenemos ya, Francisco, por las funciones que estábamos haciendo las preguntas, ¿verdad? Sumar sí o simplemente sumar. En este caso, la mayoría utiliza, les decía yo, lo que era el asistente de fórmulas de Excel. A veces suele utilizarse simplemente partiendo desde el signo igual, como les decía desde el principio. Y si queremos sumar rangos, pues igual. En este caso, igual. Y solo podemos hacer seleccionando las celdas y le presionamos Enter. Acuérdense que ahí tenemos valores que no son numéricos. O simplemente escribimos igual. Presionamos Control y vamos seleccionando de manera alternos, ¿verdad? Suelto Control, agrego el signo más. Selecciono la celda. Suelto Control. Presiono el signo más. Suelto Control. La tecla Control. Y agregué el último, la última celda. Y presiono Enter. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Esa es una manera de sumar. La otra forma es haciéndolo por el autosuma de Excel. Acá en esta parte. Autosuma. Y Excel me dice qué es lo que va a sumar. Yo voy a hacer algo acá. Voy a seleccionar este rango. Y voy a presionar Control. Vamos a ver si me lo acepta. Y voy a sumar este otro rango. ¿De acuerdo? Y le presiono Enter. Y si ustedes se dan cuenta, me lo sumó. ¿De acuerdo? La clave está en hacer uso de las teclas alternativas. Por ejemplo, el Control. En este caso, puede seleccionar un rango de celdas. O puede seleccionar las celdas ubicadas dentro de la tabla. En cualquier lugar. ¿Observaron eso que hicimos? Sobre la fórmula. Sobre la suma. Hola. ¿Qué es lo que se llama? Yo quiero, por ejemplo, sacar un consolidado de las ventas de las ventas finales del año 2020-2021. Y solo quiero compararlo. Entonces, lo que hago es, o tomo la referencia y llamo el valor que está en cada tabla de cada total. O simplemente lo sumo y tengo las dos celdas de comparación, jalando los datos de la tabla. Por eso les decía que en este caso, si voy a sumar, solo agrego el signo igual. Y con el puntero, ¿verdad? Presiono la tecla Control y elijo los datos que necesito sumar. Y luego solamente presiono Enter. En este caso, si me aparecen los números, quiere decir que hay una celda que no tiene nada que ver con los números. Y la otra manera es agregarle acá, por ejemplo, separarlos por el signo de más, ¿verdad? C-10 más C-12 más C-14 más C-20 más C-14 y así sucesivamente. ¿Comprendemos esa parte? Sí. Bueno, siempre, ¿verdad? A manera de una retroalimentación. El día de ayer sumamos un rango. Y nos apareciera de que nos mostrara, que sumara, si en verdad teníamos una cantidad solicitada. Y si ustedes logran ver, podemos utilizar el asistente. Yo me voy a ir en esta parte. Vamos a ver. Acá. Podemos utilizar el asistente. Y cuando escribimos sumar sí, me aparece. Presiono doble clic a la función que voy a utilizar. Y luego me voy al asistente, ¿verdad? ¿Cuál es el rango que voy a sumar? Fíjense bien. Voy a sumar este rango. ¿Cuál es el criterio? Les decía, el cual vamos a hacer la suma. ¿Cuál es el criterio? El criterio puede ser cualquiera. La referencia puede ser cualquiera. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser el criterio? Mayor que 5. Mayor que 5. ¿Va a haber un rango de suma o solamente sí? Tenemos el 14, ¿verdad? Lo va a sumar si todos son mayores que 5. Aquí lo tenemos. ¿De qué celda los estamos sacando? C10, CJ. Veamos. Vamos a ver. C10, CJ. ¿Cuáles son los datos que acá me está sumando? Observe. C10, C12. Hasta acá. Verifiquemos. ¿Cuáles son los que ha sumado? ¿Cuáles son los valores que ha sumado? 6, 8 y 5. Hagamos la suma. 6 más 8 es igual a 14. Más 5, 19. ¿Cuál es el número que me está lanzando la fórmula? 14. Solo 6 y 8 está sumando. Porque solo va a sumar los números que sean mayor a 5. ¿Estamos bien con ese ejercicio? Sí. Bueno, como va a depender de lo que es el símbolo de comparación que estemos utilizando. Ahora vamos a hacer otro. En esta misma. Vamos a borrar. Vamos a escribir. Sumar. Sí. Vale. presiono doble clic y me voy al asistente. ¿Por qué creen que nosotros utilizamos el asistente y no lo hacemos de manera manual? ¿Por qué? Quizá porque es más fácil aprenderse la sintaxis viendo el ayudante. Es más fácil. Si se han fijado, a veces escribimos dos puntos, punto y coma, o se nos va dos puntos o una coma. Entonces ya tenemos un error. ¿Verdad? Y esa es la razón. Aquí es más fácil. Él nos da el asistente y al final nos despliega la fórmula, la función como la ha aplicado. Ok. Vamos a seleccionar este rango que tenemos acá. Quiero ver si hacemos lo mismo con el control. Voy a presionar el control acá. He seleccionado dos rangos. ¿Y cuál va a ser el criterio? Vamos a hacer de caso el criterio que va a sumar mayor a 10. Fíjense bien el resultado que tenemos acá. Miren. Lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos un error. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos ese error? ¿Verdad? Porque no nos está permitiendo aplicar la fórmula que nosotros queremos aplicar. Vamos a utilizarlo según este rango. Ok. Vaya, ahí tenemos sumar C14 hasta la C20. Veamos C14. Hasta la C20. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a sumar? Va a sumar aquellos números que sean mayor que 10. ¿Cuántos días tenemos ahí desde la C14 hasta la C20? Ninguno. Ninguno. Pero si tuviésemos uno, entonces solo aplicamos nuevamente y hay que ver realmente si estamos dentro del margen establecido y lo identificamos. Vamos a cambiarlo acá. Que sea mayor a 7. Y aquí lo tenemos. Mayor a 7. 35. ¿Cuáles son los... Los... El rango que sumó. Yo le presiono F2 para que identifiquemos. Vamos a ver. C14, C20. Los mayores a 7. ¿Cuáles son los que sumó? 10, 8, 9 y 8. 10, 8, 9 y 8. 10 más 9, 19. Más 8, 27. Más 8. Ajá. Ajá. 10 más 8, 18. Más 9, 27. Más 8, 35. ¿Verdad? Y ese es el resultado que tuvimos acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ustedes que han entrado a la plataforma, pueden verificar los ejercicios que ahí están? ¿Han visto los videos? Sí. Sí. ¿Wanda? ¿Don Francisco? Sí. Bueno. Carlos Castillo, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, que me alegra. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Me parece que tenemos a Karen Méndez, José Hernández. Fíjese de que, como les decía, es importante. De la primera clase, yo recuerdo el rostro de don Francisco y me pareció, dije yo, no haberlo visto el día de ayer, ¿verdad? Cuando no veo algunos rostros, pues igual me hago la pregunta, quién será o si solamente activamos la plataforma ya o ponemos a grabarlo, ¿verdad? Y no estamos en la clase, pero tenemos un asistente para grabar y después retroalimentamos. Bien, ¿estamos bien en esa parte de sumar sí? Ok, sumar sí, ahora vamos aquí. Tenemos sumar sí. Este ejercicio también lo vimos el día de ayer y decíamos que íbamos a sumar, ¿verdad? Íbamos a sumar sí. Fíjense bien. Voy a presionar F2 para ir comprendiendo la fórmula. En la celda, tenemos la celda, vamos a ver, acá, Jacqueline, F6. En la celda F6 es como una celda de entrada en la cual nosotros necesitamos conocer el nombre del vendedor para saber cuál fue la venta, si ustedes pueden ver la estructura de la fórmula acá, en esta parte, si ustedes logran observarlo, nos aparece sumar sí, A7, dos puntos hasta la A13. Sumar sí, dentro de ese rango, nosotros introducimos un nombre de lo que queremos buscar en la F6, ¿de acuerdo? Y nos lo va a lanzar del rango de celda desde la C7 hasta la C13, ¿de acuerdo? Todo y cuando nosotros en este rango encontremos a alguien acá, entonces él me va a lanzar, a lanzar ese dato. Veíamos el día de ayer, por ejemplo, yo agrego Ernesto, y si ustedes observan, como es sumar, ¿verdad? Como es sumar, pues él me va a encontrar las celdas en donde yo tenga lo que es el nombre de la persona y me lo va a ir sumando. En este caso, también les hacía referencia y les ponía un ejemplo que la diferencia que vemos en estos ejemplos es que la cantidad de datos es mínima, ¿verdad? No tenemos grandes cantidades ni una base de datos de alrededor de unos 500 a 1.000 registros. Ustedes observan lo que va haciendo es, bueno, como Ernesto solo tenía lo que es una cantidad que era 8.888, no lo sumaba, solo me lo presentaba, ¿de acuerdo? En este caso, como voy a hacer esto, voy a copiar Ernesto en todo esto, voy a copiar Ernesto aquí en todo esto y voy a agregarle los meses y los voy a agregar así por series, nomás a manera de ejemplo. Estamos en la celda en la fila 122. Vamos a rellenar. En relleno y lo que él hace es que terminó en febrero, sigue marzo, aviv, llega diciembre, vuelve en enero, febrero, sucesivamente. Ok, y ahora acá vamos a agregar cantidad diferente para que también me las coloque y voy a presionar, clic derecho y llegamos hasta acá, lo voy a hacer en serie de relleno. Y aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Quiere decir que nuestro rango de búsqueda va a ser mayor todavía. Ok, estamos en la A7, tenemos hasta la A122, vamos a ver. Acá tenemos hasta la A7 y estaríamos modificando 122 y teníamos C7 y nos largamos hasta la C122 y presionamos Enter. Y si ustedes observan, ya me tomo en cuenta los rangos. Estamos utilizando alrededor de 122 menos 7, esa es la cantidad de registro en la cual estamos buscando las ventas de Ernesto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Comprendimos ese ejercicio? Sí. Bueno, vamos ahora a la parte de buscar. Bueno, hoy sí, parece ser, no sé si ayer estuvimos trabajando esta tabla con ustedes. Entonces, lo que consiste es esto, mire, que nosotros siempre utilizamos una celda, input en este caso, para poder desplegar lo que es el ítem o la información que estamos buscando. Y primero comprendemos la sintaxis, fíjense bien, tenemos la G2, la G2, correcto, y tenemos un rango desde la G2, desde la A3, perdón, hasta la A10. Ok, y si lo vemos, es el siguiente valor que está, A3, hasta la A10. Y luego tenemos el valor que es este. Verdad, aquí buscamos el código que vamos a introducir acá, y aquí tenemos el resultado en donde lo va a buscar, ¿de acuerdo? Desde la A3 hasta la A10, van a ser los códigos o los nombres con los que yo voy a hacer la búsqueda. Si yo busco el 100, no aplica, porque no tengo ningún dato que sea igual a 100, a menos que de repente el código del cliente cambió, ¿verdad? Cambió, entonces tuvo que lanzarme los datos a los cuales estoy solicitando. Si ustedes observan, acá vamos a ver, decíamos, ok, vamos a repetir esto. Si ustedes observan, el dato que estábamos escribiendo, era totalmente diferente, ¿sí? Escribimos A002 y nos da lo que es la información. Algo que es importante identificar, veamos en buscar. Lo que hace buscar, según, permítanme, me he pasado a PowerPoint y no les estoy mostrando. Lo que nos hace, lo que nos hace es buscar, ¿verdad? Ya sea entre la fila, entre la fila y columna, que es lo que nosotros queremos encontrar dentro de la, dentro, en este caso, de los vectores que hemos elegido. Por eso les estoy mostrando, es necesario que conozcamos el concepto. La sintaxis es básica para que lo podamos hacer. ¿Por qué creen ustedes que si yo al escribir aquí A005, me cambia todos los datos? ¿Por qué me cambia todos los datos? Vamos a ver. Esta tabla el día de ayer, la vimos. Ajá. ¿Por qué nos muestra todos los datos? Axel. Perdón, perdón. Dígame. Esta tabla ayer la vimos, pero nos busca todos porque en cada celda, ya sea el nombre, el precio, la sucursal, ya no hemos ingresado una búsqueda, que siempre va a ser la celda de entrada del código. Así es. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar una celda input, ¿verdad? Una celda input, pero en cada uno de los datos que queremos, imagínense que aquí tengamos otro nombre y nos están presentando pastillas de freno. Este nombre no tiene nada que ver, ¿verdad? Lo hemos agregado como un título. Entonces, en cada una de las celdas, nosotros lo que hemos agregado es la función buscar. ¿De acuerdo? La función buscar. Bueno, vamos a buscar V. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar V. Y ahora vemos qué es lo que nosotros necesitamos buscar acá. Tenemos códigos, tenemos códigos, tenemos el nombre completo, las asignaturas y las notas. Si ustedes ven en cada uno de ellos, hemos hecho lo mismo. Hemos hecho lo mismo. ¿De acuerdo? Observen F2. Aquí tenemos lo mismo. Aquí estamos buscando en la columna, ¿verdad? Estamos buscando de los datos que tenemos. Vamos a ver aquí si nos muestra Claudia Saribel. Lo que estamos haciendo es que nos está mostrando los datos que tenemos en la columna, que también tienen que ver con los datos de búsqueda, del input que tenemos. Bueno, para este caso, tenemos otro componente. ¿Cuál es el componente que pueden ver ustedes ahí? Porque estamos hablando de buscar V. ¿Cuál es el componente que han visto además en esta sintaxis que tenemos acá? Acá. Dígame. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver qué me podría explicar cuál es la diferencia y cómo interpreta la columna, la sintaxis, perdón. ¿Hola? Estamos haciendo búsquedas verticales, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién me dice? Vamos a ver, ¿quién me dice? Siempre tiene una, una zeta de entrada, la de datos, pero en vez de, la tabla de rango que vamos a buscar, tiene la falsa. Tiene falsa. ¿Qué otro componente tiene adicional ahí? Vamos a ver. ¿Qué otro componente tiene adicional? Se está buscando sobre una columna específica. ¿Cuál columna específica? La 2, contando del código de derecha e izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Así es, como es vertical, ¿verdad? Yo lo que necesito es que a la hora de ingresar en la B, en la B14, el dato que voy a buscar, fíjense bien, en la B14, en la A5 hasta la F9, fíjense bien, A5 hasta la F9. Marcamos toda la matriz, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta la F9. Entonces quiere decir que me va a buscar entre ese rango, pero justamente la segunda columna, ¿verdad? La segunda columna. Por eso es que, si ustedes observan ahí, el dato que me despliega ahí, ¿cuál es? El dato que me despliega ahí, ¿cuál es? El nombre. El nombre, así es. Entonces, aquí aplico la fórmula, ¿verdad? Función buscar V. Y lo que hace es que lo busca, esta es la primera columna, el ingreso de la celda activa o input. Me busca desde la A5 hasta la F9. ¿Y qué es lo que me va a buscar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me va a buscar? Me va a buscar en la segunda columna el que corresponda al código que yo esté introduciendo. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas. Ahora, yo necesito saber, en este caso, la asignatura de la persona. Vamos a ver. ¿Cómo, qué cambios haría para conocer la asignatura de esta persona? Vamos a ver. Voy a salir de ahí. ¿Cómo sería la sintaxis? Igual, buscar vertical, B14, punticoma. Ajá. En el rango de A5 a F9. Así es. Ticoma. Tres, coma falso. Tres, coma falso. Vaya, excelente. Aquí estamos, miren. Nos da inglés y nos da inglés. De acuerdo. Quiere decir de que si estamos buscando. ¿Cuándo me daría otro dato aquí? ¿Cuándo me daría falso acá? ¿Cuándo aquí puedo observar que me daría el valor falso? ¿En qué momento? Vamos a ver. ¿En el momento que el código se ha equivocado. El código se ha equivocado. Vamos a ver mi celda activa. Vamos a agregar 1300. ¿Cuándo se ha equivocado? No aplica. Esta es mi celda ímpula. Y observen acá la fórmula. ¿Cuál era mi celda activa? La B14, ¿verdad? Como está fuera de rango. ¿Se fijaron ustedes? Pero vamos a ver si lo agregamos acá. Ok. Lo tenemos acá. Y solo lo modificamos aquí. Estamos hasta la... A5 sería hasta la F. ¿F cuánto sería? 10. Bien. F10. Le damos Enter. ¿Se ven en esta parte? Me está diciendo que no aplica. ¿Por qué? Vamos a ver. No admite el código. No admite el código. ¿Qué más? En el siguiente ejercicio les voy a mostrar una parte de cómo validar un dato. Para que sea y que tenga el formato que nosotros querramos. ¿De acuerdo? De la búsqueda que estamos haciendo. Vamos a ver. Introducimos acá C igual 799. Y nos aparece. Tiene que estar dentro del rango. ¿Verdad? Y lo más importante era algo. Fíjense bien. Aquí no teníamos nada. ¿Se fijaron? Y aquí no había nada. Yo voy a agregar A aquí. Y aquí voy a... Voy a agregar A. Y aquí voy a agregar B. ¿De acuerdo? Así lo tenemos. Entonces el código va a ser 1000. Todavía no aplica. ¿De acuerdo? Solamente los que cumplen y que estén en lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué otra respuesta tenemos el por qué no aplica? Si ustedes observan acá, me dice no aplica, mira. No aplica. Y aquí tenemos 901. Aquí tenemos no aplica. ¿Y a esa referencia? ¿Verdad? En la cuarta fila. Uno, dos, tres, cuarta fila. Desde la B14. Fíjense bien. Desde la A6, perdón. Quizás no tiene el mismo formato de celda. ¿No tiene el mismo? El mismo formato de celda. El mismo formato de celda. Vamos a copiar. Y vamos a hacer un pegado. Pegar. Pegar fórmula. Formato de fórmula y número. Fíjense bien. Aquí hay que tener mucho cuidado. La manera en que nosotros podamos pegar. Voy a hacer. Voy a copiar este mismo. Pegar y pegar. Excel tiene. Esto en que hay que saber. Qué es lo que estamos haciendo. Si va a ser un pegado especial. ¿Verdad? Que va a hacer todo el formato. Va a incorporar un vínculo. Lo que nosotros querramos pegar. Hay que tener cuidado con lo que vamos a agregar. ¿De acuerdo? Podemos agregar. De. ¿Cómo no está? De. Dos treinta y cuatro. Y aquí vamos. Guión. Dos treinta y cuatro. Vamos a ver ahora. Y si me da no aplica. Ahí está. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Bien. ¿Comprendimos esa parte? Hola. Vamos al otro ejercicio. De igual. ¿Verdad? Como sugerencia. El secreto de buscar V. Es organizar los datos. De forma que el valor que busque. En este caso. Estamos hablando sobre las marcas de vehículos. Estén a la izquierda. Del valor devuelto. O sea. La cantidad que deseamos conocer. Como yo tengo mis celdas. De donde estoy tomando los datos. Acá. En todo este rango. Está a mi izquierda. Y lo que yo estoy buscando. Está a mi derecha. Igual. Hacemos lo siguiente. Igual. Buscar V. C15. ¿Qué tenemos en el C15? Vamos a ver. Un voluntario. De los que no me han participado hasta el momento. Vamos a ver. Un voluntario. De los que no me han participado hasta el momento. Hola. Vamos a hacer una cosa. Regálenme. Son los nombres. Quiero ver cuántos estamos conectados. Para verificar si están activos. Tenemos a Alex. Ahí está. ¿Verdad? Wanda. Salomón. Ok. Vamos. Mauricio. Carlos. Francisco. ¿Quién más tenemos? Hola. ¿A quiénes más? Veo algunos. ¿Yansi? ¿Está Yansi conectada? Sí. Sí, acá estoy. ¿Cómo está, Yansi? José Hernández. José Hernández. Claudia. Mónica. Vialobo Beltrán. Bueno. Ok. Ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Por favor, activen sus cámaras y participen. Entonces, aquí lo que hacemos es de que siempre activamos una celda activa. Activamos una celda activa. En este caso, la celda input va a ser la C15. Y vamos a buscar, oigan bien, vamos a buscar en el rango, en el rango desde la A5 hasta la B12, que es una matriz. Queremos buscar el valor que está a su derecha. Queremos buscar el valor que está a su derecha y que nos lance lo que es el precio. Si yo quisiera agregar una columna más, fíjense bien, mi celda input se movió, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Pero en este caso, le vamos a agregar una columna más, que sería estado. ¿Verdad? Vamos a agregarle números, que quieren decir, el margen va a ser uno de 10, ¿verdad? El estado en que se encuentra el vehículo. Ok. Yo necesito que me lance el estado del vehículo. ¿Cuál es la fórmula que debo de aplicar? Lo voy a hacer aquí. Vamos a ver, ayúdeme. ¿Hola? Igual buscar D. Igual buscar V. V. Paréntesis. Paréntesis. La celda de entrada. La celda de entrada. ¿Cuál es la celda de entrada? D16. D16. ¿Ahora? ¿Coma? ¿Coma o punticoma? Ah, punticoma. El millo es coma. Excelente. ¿Punticoma? ¿Ahora? Selecciona desde la A4 hasta la C12. Así es, en la matriz, ¿verdad? Sería desde la, ¿qué me dijo? De la, bueno, de la A5 sería. Hasta la C12. Ok, ahí estamos. ¿Qué más sigue? Anticoma. Anticoma. Tres. Porque es la tercera. Excelente. ¿Ahora? Y coma, falso. Ok. Coincidencia exacta. Elegimos acá. Vale. O. Permita, me dice al mercado. Vamos a ver. Si van a buscar. V. Igual. Me decían, en la celda input D16, me decían. Punticoma. Luego me decían, buscar la matriz. Y para acá. Punticoma. Tres. Punticoma. Falso. Punticoma. Falso. Ok. Vale. ¿Qué dato tenemos acá? ¿Por qué nos está diciendo una plica? Vamos a ver. Sería la D17. Sería la D-17. D-16. Así. En la D-16 tenemos que ingresar. ¿Qué vamos a ingresar? ¿La existencia? ¿El estado? La marca. La marca del vehículo. Ok. Ahí está. Mira. ¿En qué estado está? Bueno. Cinco. Es decir, está en un estado medio, ¿verdad? Todavía aguanta un par de años más. Bien. ¿Comprendimos ese otro ejercicio? Sí. 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 Bueno. Entonces, como tengo esta tabla, quiero que un voluntario de ustedes haga otro ejercicio. Yo lo voy a escribir acá, de esta tabla. Cargamos una columna. Bueno, si cambiamos los títulos o el término vehículo, pues va a ser la misma referencia. Pero, ¿qué podemos hacer para utilizar esta otra tabla? Ajá. Podríamos agregar esta columna con el color. Con el color. Excelente. Vamos a agregar otra columna. Como ya tenemos, si quito eso, pues se va a ir el texto. Vamos a insertar otra columna. Nos vamos acá y manejamos ahora lo que es el color. Lo que es el color. Ahí varía. Amarillo. Azul. Negro. Blanco. Se pueden repetir los colores, ¿verdad? Porque son diferentes. Veamos. Gris. Negro. Y el último, rojo. Ok. Ahora lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver. Ayúdenme. Vamos a escribir color. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Díganme. Igual. V. Igual. Buscar. Ahora. E15. E15. Perdón. E15. E15. Luego. Vamos a tomar los nombres Vamos a ver si le aparece un error Desde la A4 hasta la Bien ¿Qué más? Punticoma Punticoma Ok Ahora cerrado Bien, aquí lo tenemos Tenemos el color del vehículo Si de repente dice, mire, disculpe Dice que Que ando buscando un vehículo Ajá, sí, dígame Ando buscando Un vehículo color azul Pero ¿En qué marca lo quiere? ¿Verdad? ¿En qué marca lo quiere? Entonces hacemos otra búsqueda ¿Verdad? Ya vamos a hacer dos búsquedas Vamos a hacer Con respecto a la marca Y con respecto Al color ¿De acuerdo? Pero en este caso Como solo es una celda input Va a ser diferente ¿De acuerdo? Nos va a mostrar Nos va a mostrar Igual el ejercicio anterior Ok ¿Qué marca busco? Un Toyota Dice Toyota Sí tenemos ¿Verdad? Tenemos cinco Ahora hacemos otro input Color ¿Qué color quiere? Por ejemplo Dijo ¿Color vino? No Fíjese que no le tenemos ¿Verdad? No le tenemos Esperamos que el proveedor Pues nos Surta la próxima semana O la empresa No le envíe ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí Bueno Sí Vamos a ver Había agregado una Vamos a ir con este ejercicio Bueno Aquí tenemos Buscar V siempre En este caso ¿Podría alguien explicarme ¿Qué es lo que espera Esta búsqueda? Hola Les he dejado Ahí al frente Lo que es la La fórmula ¿Verdad? La sintaxis Para que alguien me diga Carlos Ayúdenme La fecha de ingreso Creo que es la que busca Depende Porque está Desde la Desde la B3 La selección Hasta la G13 En teoría Todo el cuadro En amarillo Y verde La partecita verde Entonces Y está buscando En la columna 6 En teoría Lo que busca Es la fecha de ingreso De la De la persona De acuerdo a su nombre ¿Podría ser? El primer título Es uno Nombre Cargo Aquí Omitamos esta ¿Verdad? Esta la vamos a omitir Porque si la quito Va a variar la fórmula Va a ser negro Así la vamos a omitir ¿Verdad? Para que la ignoremos Tenemos el cargo Tenemos la fecha de ingreso Y tenemos el salario ¿Qué debo de ingresar acá? Fíjense bien Yo Yo Introduzco Un número 3 Acá tengo Del 1 Al 10 Yo escribo 6 ¿Verdad? Y me aparece 0 Un valor falso ¿Verdad? Entonces ¿Qué columna Tendría que agregar yo Para que me muestre Por ejemplo El salario Yo quiero que Que me muestre El salario De 1500 Y aquí tengo La 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 función Buscar Yo quiero Que me muestre 500 ¿Quién me ayuda? 1500 Perdón Para 1500 Le coloca 2 En la parte del nombre Vaya Hagamos una cosa Acá Sería Pasaría No Decía Donde está el número 6 En este momento No está Aquí Nombre Vamos a ver Decimos Por ejemplo Daniel 2 Tendría que ser O sea Si quiere que le muestre El salario En este momento Si no podríamos Modificar la fórmula Así es Tiene que ser Y Si Buscamos a A Daniel Daniel tiene 567 Tendría que ser El número 2 Que sería reina ¿Verdad? Ahora bien Modifiquemos Que sea Por nombre ¿Cómo sería La 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 sintaxis? Hola Vamos a cambiar El 6 Por el 2 Vamos a cambiar El 6 Por el 2 Bien Se ve lo que están diciendo 6 Por el 2 Ok Miren Muchas mal Está buscando De acuerdo al número 2 Estamos buscando Los nombres Pero yo quiero De que Por medio del nombre Yo quiero encontrar El salario De ellos ¿Cómo quedaría La fórmula? La función Buscara Tendría que Poner El 6 Siempre En vez del 2 Bueno F2 Para Configurar Aquí en vez del 2 Es el 6 El 6 Siempre Ajá Porque es el salario Y ahorita está Con la Con la B B3 Está Tendría que Quiero ver Tendría que hacerlo Con el nombre La C La C Acá En vez de B Eso sería todo Sí Porque ya Ya la matriz Ha cambiado Ustedes Observan Lo Como sugerencia Es importante Que los valores Que se van a buscar Estén a la derecha De acuerdo Porque nos está Ignorando la parte Como es por matriz De acuerdo Nos está ignorando La columna Del lado izquierdo Si ustedes observaron Cuando ya escribí C Por ejemplo Escribo A Y me tome en cuenta Desde la primer columna De acuerdo En este caso Yo escribo En la celda B Me tome en cuenta La búsqueda Pero Si Todo es de la C Quiere decir Que el resultado Que estoy buscando Tiene que estar A mi derecha Bien Sigamos Que siga ahorita Enter 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 Ok Vamos a buscar aquí A Ernesto Buscamos a Ernesto Ajá Tenemos Vamos a ver ¿Cuál es el problema? Fíjense bien Fíjense bien Fíjense bien Cuál es la matriz Que tomamos Y lo que nos tendría Que desplegar Yo voy a hacer Algo aquí Igual No tengo No tengo Una celda más Aquí para Para que me apareciera El dato No la tengo ¿Cuál es el error Acá? Hola Que no hay Seis columnas En la matriz Que estamos señalando Así es Entonces ¿Cuál tendría que ser? ¿Cuál columna Estaríamos buscando? A cinco A cinco A ver Bien Ahí lo tenemos ¿Verdad? Estamos buscando Ernesto Y Ernesto Tiene Mil cien ¿De acuerdo? ¿Estamos bien En esa parte? Bueno Vamos a la siguiente ¿Tenemos alguna duda? ¿No tenemos dudas? No Bye Ahora vamos a A buscar Míjense bien Vamos a buscar Otro dato acá Yo quisiera que ustedes Me explicaran Qué comprende Según La sintaxis Que estoy escribiendo Y la matriz Que tienen ahí La tabla que tienen ahí ¿Qué me pueden explicar? Ajá Hola Voluntario ¿Qué me pueden explicar ahí? Ya no hay voluntarios Ya me está indicando El buscar H Vamos a ver Vamos a ir acá Permítame Perdón 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 Vamos a ir Acá Vamos a ir a buscar V Buscar V Buscar V Buscar H Ok Nos dice Busca un valor En la fila superior De una tabla O una matriz De valores Y devuelve Un valor En la misma columna De una fila Especificada En la tabla O matriz Use Buscar H Cuando los valores De comparación Se encuentran En una fila En la parte superior De una tabla De datos Y desea Encontrar Información Que se halle Dentro de un número Especificado De filas Use buscar V Muy bueno Es el otro Aquí está la sintaxis Buscar H Va a ser igual Al valor buscado Entre una matriz ¿Verdad? Buscar E Indicador de fila Fíjese bien Indicador de fila Columna Indicador de fila Y la columna Indicador de fila Y la columna Ahora vamos a interpretarlo Vaya Díganme Vamos a ver Hola Ya leímos Ya leímos Lo que era La La indicación ¿Verdad? Entonces Hoy estamos Buscar H Que sería Buscar de manera Horizontal ¿Wanda? Hola ¿Qué se me hicieron? Pareciera que fuera viernes Y se fueron a descansar Ya ¿Verdad? Todavía sigo insistiendo Con las personas Que Que veo Que están Dentro del grupo Y no las encuentro En la participación Tengo 17 Participantes Ok Voluntario Ajá Voy a buscar H ¿Cómo interpretamos La sintaxis? Esto no está difícil ¿Verdad? Que no está difícil Hola Es prácticamente igual Es de una columna Busca Y ese nombre Matriz ¿A qué se referirá? Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hola? Hola ¿Y el 10? El 10 sería El número de fila El número de fila Miren Yo le voy a presionar Clic acá En el cuadro de nombres Y si ustedes pueden observar Ahí tengo Nombres de rangos ¿Verdad? Nombres de rangos Imagínense de que nosotros Queremos hacer búsqueda De cuatro tablas Para no estar seleccionando Los rangos Que es un poco más tedioso Lo que puedo hacer Perfectamente Es nombrar Mis rangos O nombrar Las matrices O nombrar Las tablas ¿De acuerdo? Entonces yo lo que hago Es simplemente Selecciono La tabla En este caso A manera de ejemplo Los datos Que tengo En esta tabla Para no estar Desde la C12 Hasta la D19 Lo que puedo hacer Con facilidad Es nombrar Esta tabla ¿De acuerdo? Nombrar esta tabla A esta tabla Yo le voy a llamar Presupuesto Presupuesto Y presionó Enter Entonces Cuando yo me acerque Por la tabla Voy a encontrar Nomás El indicador De esta El indicador Donde estoy ahorita G11 G16 F10 Pero si me voy a seleccionar Acá Miren El rango específico Quiere decir Que se llama Presupuesto Quiere decir Que si yo acá Observen el nombre Que aparece En esta partecita Acá Si podemos ver Aquí dice Presupuesto ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí Entonces acá Lo que yo hago Es lo siguiente Quiero ver Cuál es el nombre Que me le ha colocado Al rango Miren Ahí está Matriz se llama Tal como decía Axel Creo ¿Verdad Axel? Sí Ok Entonces Es sencillo Yo le digo Que busque Por medio De la celda De entrada ¿Verdad? Que sería La F3 Ahí dice Octubre Que me busque En la matriz Que me busque En la matriz La fila Número 10 La fila Número 10 Caso contrario Será igual a 0 ¿Y qué pasaría Si yo aquí Escribo Por ejemplo Diciembre Bien Este valor No coincide Con las restricciones De validación De datos Definidas Para la selva ¿De acuerdo? Entonces Quiere decir De que No está Dentro De la matriz Indicada ¿Comprende? Septiembre Septiembre Tiene 65.677 ¿Comprendemos Esa parte? ¿Don Francisco? Sí, sí Una de las técnicas Una de las prácticas Que yo siempre Recomiendo Para que nos aprendamos Es primero Conocemos La sintaxis ¿Verdad? La sintaxis De la función Partiendo De la sintaxis Entonces Ustedes Según el ambiente De trabajo Que estén Según los datos Que ustedes manejan Entonces Comienzan a Diseñar Sus tablas Sus matrices Y luego Y luego Y luego Comienzan A aplicar Las funciones Para ver Los resultados Que necesitan Con la aplicación De excel Por eso El objetivo Era Que ustedes Conozcan Cómo utilizar Las funciones Decíamos Si 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 anidado Suma Sumar Si Buscar Buscar V Buscar H Cada uno De ellos El objetivo Primordial Es de que Ustedes Sepan Y conozcan Las estructuras Comprendido A todos Bueno Esta mañana Recibí Un ejercicio De Axel ¿Verdad Axel? De igual manera Yo les coloqué Mi número De teléfono Si de repente Les dejo Una actividad Y Salimos Con ese desafío Ustedes me mandan Cómo les quedó La estructura Pues Vamos a ir Aprendiendo Mejor Todavía Ya Bueno ¿Tenemos Alguna pregunta? Todo azul O todo claro Hola Sí En la fórmula Cómo colocan La matriz Dentro de la Fórmula Si Ustedes Observan Lo único Que yo hago Es coloco El nombre Como no es Un texto Si no es Un nombre De rango De celda Me es Válido En las comillas Ok Ok Entonces solo coloca Matriz Porque así Lo Lo nombró Así Así nombré La tabla Así La tabla Puede tener Cualquier tipo De nombre O hay nombres Específicos O pueden Ser un nombre Con un número Matriz 1 Matriz 2 No 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 La verdad No hay No hay necesidad Que tenga O sea No hay Como Limitantes Verdad Que nos digan Cómo es que se debe Llamar la tabla Sino que Los nombres Al igual Que los nombres De archivo Va a ir En función De lo que Ustedes Están haciendo Verdad Gracias Bueno Ok Si no Tenemos Ya ninguna Pregunta Tenemos Las 2 y 11 Nuevamente Es un gusto Estar con ustedes Y tratar De llevarles El conocimiento De transferirles Este conocimiento Esta información Sobre alguna De las funciones De Microsoft Excel Cuídense mucho Nos vemos Hasta el día De mañana Y esperemos La participación De todos De acuerdo Aquellos que no Que todavía No activen Sus cámaras Yo esperaría Que Que entren También en las Plataformas Que le den Seguimiento Y que aprendamos Excel Que nos va a servir Bastante ¿Verdad? Muchas gracias Ok Buenas tardes Buen día Gracias Buen día Muchas gracias Gracias